Uh, na-na-na-na, flaco, flaco, te me van a salir las lágrimas A ver, tremendo, aquí está el DJ Como quisiera no quererte más, wow Y como odio no poder odiarte Ahora recuerdo que no me recuerdas Que no me amas y yo quiero amarte Me siento como aquel que ha perdido por la muerte a un ser querido Y que se va pa'l más allá Lo digo porque yo no me resigno Sin embargo estoy sabido que tú nunca volverás Sin ti me siento crucificado en un desierto abandonado Dime tú qué puedo hacer para que puedas volver Sin ti siento que todo ha cambiado Mi alegría se ha marchitado Y no para de llover desde que tú no quieres volver William el peluquero Sidney Cañate Niño Torres, el barcito Samuel y Santiago Coca-Cola Y el destino se ha cargado de burlarse de mi mal He insistido, te he buscado, pero no sé dónde estás Y me han dicho que feliz te sientes, que no te va mal Cuando te preguntan por mí hasta te atreves a negar Me siento como aquel que ha perdido por la muerte a un ser querido Y que se va pa'l más allá Lo digo porque yo no me resigno Sin embargo estoy sabido que tú nunca volverás Sin ti me siento crucificado en un desierto abandonado Dime tú qué puedo hacer para que puedas volver Sin ti siento que todo ha cambiado Mi alegría se ha marchitado Y no para de llover desde que tú no quieres volver Anima Pantera, DJ Cristian y el pollito Alvarito el que toca bonito Aquí está el papro Y es que no puedo describir cómo se siente Cuando la persona que quiero no la pierde Solo tengo que decir que estoy viviendo un infierno Desde que tú ya no estás, desde que ya no te tengo Y es que no puedo describir cómo se siente Cuando la persona que quiero no la pierde Solo tengo que decir que estoy viviendo un infierno Desde que tú ya no estás, desde que ya no te tengo Me respóndeme hasta cuando tú me vas A castigar de esta manera tan cruel Cuánto quisiera que quisieras volver Y es que no puedo describir cómo se siente cuando la persona que quiere uno la pierde Solo tengo que decir que estoy viviendo un infierno Desde que tú ya no estás, desde que ya no te tengo Me siento como aquel que ha perdido por la muerte a un ser querido y que se va pa'l más allá Lo digo porque yo no me resigno Sin embargo estoy sabido que tú nunca volverás Me siento que estoy viviendo un infierno por la muerte a un ser querido y que te quiero que no te you destroy